Hola a todos, mi nombre es Juliana León, hoy vengo a hablarles de feminismo y para iniciar este video quise plantear una pregunta, ¿por qué el feminismo tal como lo conocemos justo ahora se ha quedado estancado? ¿Cuántas veces no hemos escuchado la frase machito opresor por estos días? ¿O que las mujeres ganan menos que los hombres por razones discriminatorias y sexistas? Estas y más frases se han vuelto parte del día a día, casi automáticas en el lenguaje, sin mirar el trasfondo que esas verdaderamente implican. Por esta razón hagamos un breve recuento del movimiento feminista. El movimiento feminista se vive entre solas, la primera comprende finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. En este periodo la lucha se enfocó en la consecución de derechos políticos para las mujeres. La segunda ola que comprende los años 60 y los años 70 abogó por una mayor igualdad ante la ley y en el trabajo. Y por último la tercera ola que es la que nos encontramos presenciando en este momento se encuentra fundida en la lucha por una mayor igualdad social. La gran diferencia entre la tercera ola y las anteriores radica en que el movimiento ya no tiene como objetivo instituciones o leyes formales que son claramente medibles. Por el contrario, su gran enemigo son las percepciones y los sistemas de creencias de los individuos. Lo que resulta más complejo en este caso es el simple hecho de que las intenciones no se pueden medir y mucho menos la igualdad social. Mark Manson, de hecho, escritor estadounidense, mencionó el siguiente ejemplo. Si yo despido tres empleados y dos de ellos son mujeres, ¿es desigualdad o es eso sexismo? No puedes saberlo a menos que sepas por qué los despedí y no puedes saber por qué los despedí a menos de que entres en mi cabeza y entiendas mis motivaciones y creencias. Es así como Manson llega a la conclusión de que el feminismo tiene un problema de medición actualmente. Si bien es posible medir cuánto ganan los hombres, cuánto ganan las mujeres y reciben el mismo pago por realizar la misma tarea o cuántos hombres y mujeres estudian la misma carrera, es muchísimo más difícil cuantificar la justicia social o los sesgos de un individuo, sea quien sea. Como suele suceder con la mayoría de emo, de colectivos y de movimientos, eventualmente se convierten en una clase de tribu que rechaza todo aquello que le sea diferente a su sistema de creencias y valores, y solo acepta y reivindica aquello que justifique lo que considera correcto. Hoy en día, algunos movimientos feministas que han surgido en algunos años recientes se han dedicado a profesar toda una serie de ideas que no aceptan contraparte o crítica alguna, como por ejemplo los siguientes datos. Primero, de acuerdo con el estudio global de homicidio realizado por la ONU en 2019, los hombres son las principales víctimas de homicidio a nivel mundial, con picos más altos en el continente africano y en el continente americano. De hecho, en este último, la tasa de homicidios es 10 veces mayor a aquella de las mujeres. No obstante, también es necesario reconocer que las mujeres son objeto de homicidios cometidos por familiares o pareja íntima en mayor proporción que los hombres, sin desmeritar el hecho de que a 2017 se presenta una disminución en las mujeres víctimas de homicidios. Segundo, la brecha salarial entre hombres y mujeres tiene muchísimas más explicaciones más allá de la discriminación. Un estudio realizado por Glassdoor en cinco países, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania y Francia, encontró que hay una parte que explica la brecha y otra que no la explica tanto. La que explica determina que el salario percibido se debe a la ocupación que se desempeña y a la industria a la que se pertenece, o al menos en estos cinco países, mientras que aquella parte que no se explica se debe a factores discriminatorios u otros, llegando a la conclusión que aquella parte que no se explica resulta siendo mucho menos de la mitad del porcentaje. En Estados Unidos incluso llega al 33%. Esto implica que al descomponer la brecha salarial, la discriminación por sexo es menos significativa a la hora de otorgar una explicación. Esto quiere decir que la brecha salarial se explica más por factores y elecciones individuales, la carrera escogida, el trabajo escogido, el decidir tener hijos o no, teniendo en cuenta que la maternidad explica gran parte de la brecha salarial, puesto que el nacimiento del primer hijo implica un reparto de tareas muy desigual entre hombres y mujeres. Eso es una realidad. Claro, pero recordemos que la maternidad también es una elección, excluyendo otros casos atípicos. Tercer dato, las mujeres cada vez más se gradúan de universidades, superando a los hombres. Desde 1970, el número de mujeres inscritas en universidades ha crecido exponencialmente, sobrepasando a los hombres en este sentido. Como mencioné anteriormente, ciertos movimientos feministas que han surgido en la actualidad, y ojo, no me refiero a todas las feministas, hablo de aquellos movimientos que están surgiendo justo ahora, incluso especialmente en universidades, ignoran algunos de los progresos alcanzados en las últimas décadas. Las mujeres cada vez adquieren mayor protagonismo, lo cual ha fundado un miedo reciente, que los hombres se estén quedando atrás. Lamentablemente, algunas feministas se han convertido en una clase de policía de los sentimientos, es decir, buscan proteger los sentimientos de todos para que nadie se sienta oprimido o marginado de algún modo, excluyendo a su paso todo aquel que piense diferente. Mientras algunas feministas se quejan de que hay pocas mujeres en carreras relacionadas a las ciencias, matemáticas o muy pocas mujeres en cargos ejecutivos o de poder, están aquellas que se dedican a estudiar estas carreras y poco a poco cambiar las percepciones existentes sobre las mujeres. Mientras afuera hay mujeres protestando por cuotas de género o restricciones en el uso del lenguaje, hay mujeres creando nuevos negocios, empresas e ideas que nos acercan muchísimo más al progreso día a día. Mujeres, es hora de dejar de quejarnos, salir al mundo y lograr el verdadero cambio a través del esfuerzo y la dedicación. Hacer honor a las luchas de aquellas mujeres pertenecientes a las primeras olas del feminismo, aquellas que nos hicieron posibles los derechos y posibilidades de las que gozamos hoy día, y alcanzar una mayor igualdad ante la ley sin necesidad de cuotas de género o dádivas del Estado.